Acá está diciendo, en una nueva super edición de los videos recreativos de Noe Hoy presentamos baños mutantes Esto es un baño, ¿eh? Noe es el Tetris ni nada por el estilo, o sea, observen Está bien, estamos en el aeropuerto, en los baños del aeropuerto, o sea, tienen que ser un poquito más cositas Pero ponenle, yo me siento, no vamos a hacer así en países menores porque nada, escuchen Es el sonido del agüita, yo supongo que es para que, bueno, si haces un ruido especial no se sienta Después tenés, stop, stop, acá Cállate la boca Shower, esto es la cosita, bidet, esto es la cosita y te secas y le vas dando mayor o menor fuerza Y este para el flash, o sea, para que todo se baje Ah, y está calentito, a veces la tapa está calentita Limpio Limpio, como bueno, ya verán, ¿no? O sea, acá podés venir y ayer lo que quieras Igual si vos de la limpieza acá tenés Tal cual Una cosita deliciosa, hasta aquí hemos transmitido video educativo número 5 de Japón Limpio